Desde sus inicios en hasta haber sido eliminado, los participantes del reality culinario pasaron de ser personas comunes a influencers por derecho propio. Con las grabaciones del programa ya terminadas, los cocineros amateurs retornaron a sus hogares a la espera de que se revele quién será el gran ganador de Sin Embargo. Más allá de quién se lleve el codiciado título, lo cierto es que le cambió la vida más de un participante. Tal es el caso de, el joven filósofo oriundo de y el último eliminado de, tras ser eliminado de Masterchef, Aquiles recibió un sorprendente canje. En su último poste se mostró recreando su última receta de utilizando un flamante, juego de ollas y sartenes que le envió de canje una de las marcas que esponsorea. Así, el joven cordobés utilizó estos nuevos utensilios para crear este video que compartió con sus 130.000 seguidores. De todas formas, no. Es la primera vez que sube contenido para sus seguidores, desde que se volvió conocido a raíz de comparte recetas, videos y filosofía con sus nuevos fans. En más de una ocasión contó con franqueza que viene de orígenes muy humildes, y fue en muchas ocasiones sincero a la hora de reconocer que no conocía o no había probado ciertos ingredientes por su alto costo o difícil acceso. Ahora, ya en su hogar salteño, muestra a sus más de 480.000 seguidores los diversos canjes que va recibiendo. En honor al Día del Amigo, un local de ropa le brindó a Antonio la posibilidad de regalar diversas prendas a sus amigos, mientras que una conocida hamburguesería lo invitó a probar sus propuestas. Antonio López, luego de su paso por MasterChef, cuenta con casi medio millón de seguidores. Con la humildad y sencillez que lo caracteriza, ha sabido aprovechar su nueva fama para mostrar su vida cotidiana y para, además, compartir sus canjes con sus amigos y seres queridos.